...probática, para arriba, para abajo, mover la pisa. Entonces, bueno, he estado con el campeón del mundo, es importante, acercaros. Y estos son pizzas reales, son masas reales. Coger, coger una así. Y como veis, tienen vida propia, ¿vale? Vale. Entonces, bueno... Nos vas a enseñar algunos movimientos básicos, ¿no? Cuida, abajo pega. Nos llevamos un poquito la mesa para allá para que se vea bien o se ve. Vale, se ve, ¿no? Venga, pues movimientos básicos que se pueden aprender. Esto no es una ciencia exacta, ¿vale? Es tirarla para arriba, ¿vale? Girarla. Muy bien. Luego la coges y te la pasas por aquí. ¿Qué dices? La tiras para arriba, la tiras una vez para arriba, que se mueva, que se abra, por la pierna, por la otra pierna, eso. ¡Ah, no! ¡Venga, venga, venga! ¡Ahí, ahí, venga! ¡Para arriba! ¡Vamos! ¡Un partido! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ya está bien, ya está bien! ¡Venga, hay que girarla, hay que girarla! ¿Cómo es la del lado? ¿La del lado? Pues nada, te la pasas por el lado. Es difícil esto, ¿eh? Porque claro, es una pelota. ¡Oye, mira! ¡Hombre, estira, estira! ¡Venga, venga, venga! No, tienes que rodar por la espalda, ¿vale? Así. ¡Ah, pero sí, claro! Es hacerlo con decisión, es hacerlo con decisión. Muy fuerte. Es como pasarte la lotería por la espalda. No, no está mal, Pablo. Bueno, mirad. Pero evidentemente no me ha dado tiempo a más, porque esto es una técnica que requiere años. Años. Pero te hemos estado grabando a cámara lenta. ¿Sí me has grabado? Claro, si es que yo siempre lo que quiero es que... A ver. Vamos a ver cómo ha quedado a pilar la cámara lenta. ¿Iba ese de ti, Pablo, con el cochito? No, no, no. Es que todo mejor a cámara lenta, lo que te digo, ¿eh? ¡Ah! ¿No sabes que le hacemos a pilarse a un videoclip directamente? ¡Ah, no te voy a quitar la máquina de editar, ¿eh? Bueno, Pilar, nos quiero presentar a alguien, ¿no? Oye, mira, Pony. De todas maneras, Pablo, que quede clara una cosa. O sea, que cuando algo no me salga, te hago así y ya está, ¿no? Vale, no, sí, os voy a presentar al campeón del mundo cinco veces campeón del mundo, Gustavo Marquina. Marquineti. Marquina. Marquineti. Cinco veces. Y él os va a enseñar qué te ha gustado, vamos a pasar. Vamos a aportarnos un poco porque nos va a hacer 30 segundos de exhibición a tope. Cinco veces campeón del mundo. ¡Dale! Bueno, gira, macho. Y los locos me han hecho mejores momentos. ¡Gracias! 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 ¡L게요! ¡Gracias! Más fresca. Se tiene del horno. Y por aquí, tu pizza presta para manjar. ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La semana que viene tienes que aprender a hablar. Y te voy a poner unas cuantas pruebas para ver si lo haces muy bien. Pues esta semana te voy a ir aprobado pelado. Ya, ya. Pelado. Y está rapaz raspadita, ¿eh? Un 4,9. Un 4,9. La semana que viene tienes que aprender a hablar en lengua de signos. Tendrás que interpretar una canción en lengua de signos, hablar con gente en lengua de signos. Es de mucho estudiar. Así es que ya puedes empezar. ¡Un aplauso para Pilar Rubio!